Para toda la vida aquí desde que ya se encuentra disfrutando de la buena música de Emilio y Cuchonchona Estas parejitas que se encuentran por ahí bailando Con ese tremendo sabor que les traemos esta noche señores y señoras El tremendo sabor que nos trae la estrellita de bueno Para seguir bailando, seguir disfrutando, pasándola bien, pasándola bonita Así que nosotros continuamos con más música Música totalmente en la pirana para todos ustedes Y a seguir bailando señores con esto que suena de la siguiente manera ¡Venga y dice! Música 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 Ok amigos y amigas, nosotros seguimos con tremendo sabor, así es de que le hacemos la cierta invitación a los que se encuentran allá afuera pasar adelante, ok esto ya se puso buenísimo, claro que así, el frío a un lado, para que ya entramos en calor, así es de que seguimos con tremendo sabor, con sabor a cumbia, con sabor gaspirano por supuesto, seguimos probar, y lo que suena, suena de la siguiente manera, venga gente, y lo que suena, 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 su ¡Gracias! 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 Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Sigue el sabor para que si nos pegamos Más de lo que sí Puro sabor a cumbia Siente limita Sigue la cumbia 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 Sigue la cumbia